Bueno, pues este es el perro que vamos a tener que cortar el pelo, porque más que un perro parece un león. Vamos a llamarle para que venga y le podemos cortar el pelo. El perro lleva creo que 40 días o más, dos meses en cortar el pelo y parece una oveja. Mi mujer y mi cita, que es el perro suyo, están preocupadas porque las peluquerías están cerradas o hay que pedir cita breve y te dan para dentro de un mes. Voy a hacerles el favor de cortarle el pelo. Es la primera vez que corto el pelo a un Westing. Os voy a explicar como lo voy a hacer. Vamos a colocar una mesa que subimos encima y si está encima no se va a mover. En teoría, no lo sé. Es la primera vez que vamos a cortar el pelo a este animal. A ver, que lo veáis bien. Se ve bien ahí. Sí, yo prometí. Es una afeitadora normal. Es una afeitadora normal. Yo me la compré para mí. Pero yo ya no la utilizo. Pues la vamos a utilizar para el perro. Creo que se puede regular. Le vamos a dar un poquito. Que quede rasurado. Ahora que viene el verano para que no pase calor. Vamos a llamar al perro. ¿Vale? Ahora que entra corriendo. Es muy juguetón. Este es el perro. ¿Vale? Se llama Pit. Y bueno, pues vamos a cortar el pelo. Vamos a ir. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Voy a por ahí. Vamos, vamos. 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 Y, vamos. vamos a jugar con él un poquito, para que esté tranquilo, sigue nervioso, no está temblando, parece que no se fía mucho de mí, para que lo vuelas, esté tranquilo, vamos a bajar la herramienta, que es para mirar y ponerla. Se vaya acostumbrando al ruido, voy a acercar la cámara un poco, para que veáis como lo voy a hacer. Se ha ido. Voy a volver a llamarlo, y voy a cerrar la puerta para que no se escape. Ven, vamos, ven. Vamos, venga, así. Venga, ven. Vamos, ven. Le da algo de miedo. Ahora le cierro la puerta. Vamos a arrimar la cámara. Espera, mira, mira. Vamos a arrimar la cámara un poquito, para que veáis bien los cortes, ¿vale? Vamos, ven. Vamos a empezar, porque... Vamos a arrimar la cámara y vamos a arrimar la cámara. Vamos a arrimar la cámara. A ver, vamos a arrimar la cámara. No parece complicado, se hace que está quieto, tiembla un poco, no corta mucho la verdad que es la máquina esta, se ve que tiene poca fuerza, se le toca la tripa, se le gusta que se toque la tripa, así se le queda tranquilo. Ahora que tiene un pelo muy fuerte y que está costando mucho cortarlo, hay que estar no bajarse, para que haya incómodo, pero bueno, de momento va a aguantarlo. Voy a utilizar un poquitín la tijera, vale, vamos a utilizar la tijera, a ver si con la tijera sale mejor. Esto es muy lento, porque tiene mucho pelo, hay, tiene mucho pelo. Es que esto del confinamiento tienes que hacerlo así, porque si no, claro, por animal pasa calor. Entonces hay que evitar que el animal sufra. Eso es, mis hijas, mis hijas y mujeres estarán contentas cuando vean lo bien que les he dejado. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien, así es. El pelo, pues mira, tiene más que yo, vamos a ver, está pensando en bajar, porque es un amor, vale, a ver, mírame, vamos a ver, le he tirado un poquitín, ahí, no le gusta, es que se le tapa los ojos y no ve, vale, 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 vale. Vamos a ver, 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 vamos a ver cómo lo cortas. Vamos a ver, 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 vamos Y ya está listo, ya está listo. Se está aportando bien el animalote. Con la tripita, como tienes llena de pelos, le damos la quita. Le damos la patita y así yo trabajo mejor. Este es el pelo para el COVID-19, el corte de pelo especial. Los mastachos son los que más me cuesta cortar y no sé por qué. No se ve. No le gustan los mastachos. Venga, vamos con el pecho. El pecho tiene un montón de pelo, pero se lo vamos a cortar. Bueno, pues así ha quedado. Mira, Pip. Mira, mirad la carita. Muy bien. Las patas. La parte de atrás. A este lado. Dame la patita. Mira cómo ha quedado. Ha quedado estupendo. Mira la carita. Muy bien. Este es el corte de pelo del COVID-19. Vamos a cepillarle un poquito. Echamos polvo en el casco. Ya no le voy a cortar más. Mira, qué contento se ha quedado. Bien. Vamos a dejar que corra. Bien, ya. ¿Qué haces? No me fue así. Es que le he cortado el pelo del perro. He cortado el pelo a veces. Bien. 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 Gracias por ver el video.